Un secreto 3, 2, 1 Muy buena gente, bienvenidos a Un video en Adobe Me cambié el avatar Ya lo sé, díganme en los comentarios Si me veo mejor con este avatar Con el de antes Así que bueno, hoy no venimos para hablar de mi avatar Como el nombre del video dice Hoy les voy a mostrar un pequeño secreto Este video va a durar muy poco Y lo sé Pero voy a intentar que quede bien Primero les voy a enseñar claramente Como vieron al principio Como volar justamente como por ahí Así que la primera cosa que vamos a hacer Va a ser tener una hélice de avión Nos la vamos a equipar Vamos a ir para arriba Vamos a llegar Ahora necesitamos subir Esperamos a subir Y recuerden gente, esto va a tardar un poco No voy a mentir, también se puede hacer con pets que vuelen Pero yo los recomiendo con esto Porque para mi Es más rápido esto Aunque sea lento Para mi esto es más efectivo Porque se puede mover más fácil Y tiene más precisión Pero bueno, no vinimos a hablar de la presión Vinimos a hablar de este secreto Primero venimos a este lugar Vamos a subir las escaleras Y quiero decir gente Que este pequeño secreto Les va a servir para volar Si, no van a volar por todos lados Pero les va a servir para volar por una parte Nos volvemos a equipar la hélice de avión Nos tiramos por esta cosa La activamos Venimos justo a esta luz que está aquí Esperamos a llegar Nos paramos Y ahora prepárense para el gran secreto 3, 2, 1 Estamos volando O sea, si estoy volando Sin hacks Esto es un bug O un secreto que Adobe no nos dijo Pero acá lo tienen Es un pequeño secreto Acá están volando Prácticamente acá pueden ver todo Así que bueno Este secreto lo dijo Para que ustedes también lo prueben Y de acá pueden ver Lo que sea O sea, miren la vista Que tienen de acá Pueden ver prácticamente todo Así que Yo gente De acá Me despido de este video Sé que fue muy cortito Pero si quieren otro video de Roblox Quiero Que dejen comentarios De Team Roblox Vamos a ponerlo Así que si ponen Team Roblox Voy a seguir subiendo videos de Roblox Así que nada gente Acá me despido Y Chao